Conviértete en barbero o estilista en tan solo 12 meses. En nuestro programa de barbería te capacitarás tanto en la teoría como en la práctica para que obtengas tu licencia de barbero o estilista. En este curso aprenderás todo tipo de cortes, estilos de cabello, tratamientos de la piel, afeitado, mantenimiento de barbas y bigotes y entrenamiento para competencias. Al estudiar barbería podrás desempeñarte como barbero o estilista en barberías, salones de belleza o hasta en tu propio negocio. Contamos con los laboratorios más modernos y completos de la industria. Liceo de Arte y Tecnología.